hola niños del grado segundo un saludo muy especial bien en esta clase vamos a trabajar comprensión lectora vamos a tomar nuestro cuadernito de lengua castellana y vamos a escribir como título comprensión lectora muy bien después de eso vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a leer el relato andrés y su mascota andrés quería tener una mascota su papá lo acompañó a la tienda de mascotas andrés primero miró un hámster y le dio mucha risa luego vio un perro que ladró muy fuerte después vio unos peces en un acuario uno de los peces lo miró e hizo una burbuja andrés le gustó mucho ese pez su papá se lo compró de regalo era su cumpleaños ahorita entonces teniendo en cuenta el tema del día que es la comprensión lectora vamos a hacer los siguientes ejercicios acompáñenme a dónde fue andrés acaso a la tienda de mascotas o a un parque o a un río vamos a ver andrés fue a la tienda de mascotas muy bien sigamos que quería tener un juguete acaso o una casa o una mascota muy bien andrés quería tener una mascota quien acompañó andrés a la tienda de mascotas sus hermanas su mamá o su papá muy bien su papá qué animal encontró divertido recordemos qué animal encontró divertido andrés acaso un hámster un caballo o un perro muy bien un hámster muy bien qué animal le compraron a andrés una tortuga será o un pez o una pequeña liebre vamos a ver un pez muy bien a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a transcribir a nuestro cuadernito recuerden transcribimos a nuestro cuadernito los amigos de rita copiamos como título los amigos de rita y transcribimos todo el texto el relato de los amigos de rita posteriormente posteriormente vamos a hacer nuestra actividad en clase recuerde la actividad en clase dice escribe los siguientes interrogantes luego resuelve marcando una x dentro del cuadro vamos a transcribir todo esto a nuestro cuadernito de lengua castellana y luego vamos a resolver estos interrogantes mirenlos todos esto como lo vamos a hacer vamos a leer una a una estas pequeñas interrogaciones y luego respondemos el perro se llama lori pipo o tono si usted cree que se llama lori entonces marca una x dentro del cuadrito y así sucesivamente lo hace con el 2 y con el 3 no lo olviden enviarme sus evidencias mediante una fotico a mi whatsapp hasta luego mirenlos 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 y mirenlos n mirenlos Gracias.